2 2 i i i i i i i Yo no conmigo Nó, conmigo No conmigo Me por сделать Me He do visit So how can I Eh, You? Me isす Señor Pablo No conmigo No conmigo Pero Ni Y No puedo creer nada. No puedo creer nada. El 21, ¿verdad?